¿De dónde viene? Do Congo ¿Del Congo? ¿África? África ¿Qué es lo que ustedes piden? Nos tenemos solo pasado, nos tenemos solo pasado para pasar donde, solamente para ayudar a México. Nos tenemos que estar buscando una vida mejor. Nosotros en África, en el mismo lugar, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Nosotros estamos pasando a buscar trabajo, a buscar una vida mejor. Solamente. Solo eso. ¿Cuántas familias dejaste allá? ¿Cuántos hijos? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo cinco hijos. Mãe, papá también. Tienen que ayudar a la mamá y papá. Tienen muchas familias que ayudan. No tienen servicios, no tienen nada. Pero yo quiero salir buscando la vida, para ayudar a los hijos, para ayudar a los padres y a la mamá. Pero no tienen nada. Son problemas, son Nicaragua, que nos dejaron. Ya nos pasamos, son Nicaragua. ¿Cuántos países han pasado ustedes? ¿Le han ayudado los demás países? Nosotros estamos jugando desde Brasil, Brasil, Peru, Ecuador, Ecuador, Colombia, Colombia, Panamá, Panamá, Costa Rica.